No, no, llame mi maja y mi comandante, y es mi maja, 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 y es mi maja. ¡Qué se creían! ¡Pegido Capitán! ¡Capitán, ya seguimos sin el mapa! ¡Que el lado tienen ellas, de la hija de MAP, Capitín! ¡Pero joven! Ok, espera un momento, espera un momento, tú, aparta. Y tú, merluza, dame mi mapa, ¡come on! ¡Gifle mi maja! ¡Come on! ¡Pede el botín! ¿Qué es esto? ¿Un botín en mi barco? ¡A martini, on my boat! Pues no lo permitire, but when no capen, voy a por ti, I'm going for you, merluza. ¡Que bueno, eh, sí! ¡Que más hay que ver! ¡Ah, ja, 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 ja! Merluza, merluza que viene el Capitán de Calcibis, Colin! ¡Oh, no, 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 Capitán! ¡Que tiene una spa enorme! ¡She has a mix work, Capitín! ¡Capitán, detrás de usted, Vigenio! ¡Eh, no, 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 Merluza, de Calcibis, el Capitán Menze, que tiene un arma que ya sacan! ¡Capitán, cuidado de Calcibis, el Capitán Menze, que tiene un arma que ya sacan! ¡Oh, no, 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 venís a big shark in the pool! ¡Un gran tipuro de la festina, Capitán, cuidado! ¡Be careful! Chicas, vamos, ayudad al Capitán Gerard de Cartin. No, 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 Capitán. Chicas, al agua. No, el Capitán de Cartin, vosotras no. Oh, no, 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 Calypso. No, 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 no. Vamos, chicas. ¿Qué, Toy? ¿Qué, puedes ayudar al Capitán? Sí, vamos, Toy, help the Cartin, Toy. ¿Qué? ¿Qué le huele el aliento? ¿Has que me haces bien? Sí. Venga, ayuda al Capitán. ¿Dónde vas? A limpiarse la boca, que es plenín, que es malo. No, 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 no. Vamos, Tijamonetti. Bueno, Capitán, se me ocurre una cosita. No, ¿cree que sería mejor compartir el tesoro con su tripulación? Y Caution, no me selfish is better to share the treasure. Capitán, que dice Toy, que como ha salido todo tan bien, quiere celebrarlo. Toy wants to celebrate. Ahora son los casinos de nuestros dos grandes protagonistas, Tolletti. Y, como no, nuestros entrenadores, Albert Trainers. Pilata Calypso, Virgenia. Nuestra pilata merroza, Cristina. Nuestro Capitán, Juan. Capitán, ¿qué dice Toy, que falta una cosita? Y, como ha llegado al final de nuestro show, esperando que les haya gustado. Y que sigan disfrutando su día aquí, en Mundo Mar. This is the end of the show. We hope you like it. I continue to enjoy your day. En Mundo Mar. Gracias.